¿Qué te parece si el día de hoy preparas esta rica torta hogada estilo sinaloa? Es súper fácil, colocamos en una ollita los tomates picados, la cebolla fileteada y los dientes de ajo. Soferimos por unos minutos hasta que suavicen y cambien de color. Cuando eso suceda llevamos a la licuadora con los chiles chipotles y un poquito de agua. Licuamos muy bien hasta incorporar y obtener una mezcla homogénea. Llevamos al sartén y sazonamos con sal y pimienta y esperamos a que hierva. Mientras tanto vamos a dorar nuestros panes en un poco de mantequilla y una vez listos untamos mayonesa. Agregamos cochinita pibil al gusto, lechuga picada y cebolla morada curtida. Cerramos nuestra torta, bañamos con el caldito y decoramos con crema al gusto. Te aseguro que esta combinación te va a encantar.